Soy Anne Cayuela, soy catedrática de literatura española del Silo de Oro en la Universidad Grenoble Alpes. Soy miembro del laboratorio ILSEA IV. Estoy realizando una estancia de investigación en la Casa de Velázquez para preparar un proyecto sobre la poesía cantada y bailada en los corrales de teatro del Silo de Oro, más particularmente del Silo XVII, que es el gran periodo de esplendor de la Comedia Nueva. Estos poemas cantados y bailados se encuentran en las ediciones de teatro del Silo de Oro y se pueden encontrar en manuscritos, pero también en ediciones de obras como son las comedias o los géneros breves, entremeses, jácaras, mojigangas, bailes. Y entonces mi trabajo consistirá en reunir ese enorme corpus de textos que calculamos que el Teatro del Silo de Oro consta de unas 10.000 obras y un 10% de ellas lleva poesía cantada y bailada. El equipo que voy a reunir para llevar a cabo este proyecto de investigación es un equipo pluridisciplinar. Lo componen filólogos, historiadores del teatro, de la danza y también artistas que nos van a permitir hacer que esos bailes vivan de nuevo, que esos bailes tengan música y movimiento. Entonces el trabajo consistirá en reunir este ingente corpus de textos, pero en un segundo momento con los artistas del proyecto vamos a tratar de ponerle música y movimiento a los textos. Esos artistas vienen de diferentes disciplinas como son el canto, la música barroca, pero también el cante, el toque y el baile flamenco, así como la danza africana. En un momento del proyecto vamos a grabar las propuestas de los artistas para poder luego proponerlas en una base de datos que la persona interesada podrá consultar y así tendrá acceso tanto a los textos como a las realizaciones audiovisuales de esos bailes.